¡Suscríbete al canal! Mansión Poster para Amigos Imaginarios Cualquier cosa puede pasar Nuevos episodios, el viernes a las 19.30 Por Cartoon Network Hacemos lo que queremos Lección 1 El chakra y su energía Chakra, es la energía de vida elemental que el ninja usa en su jutsu Es la fuente de todo su poder Lección 2 El chakra y su energía para tontos ¿Qué es esto? ¿Una perrera? ¡Chapati! ¿Por qué hiciste eso? Naruto Lunes a viernes a las 12 y 30 de la noche Por Cartoon Network Hacemos lo que queremos Hola, ya regresé Ya actualizaste mis detonadores, Tompa Acabo de terminar Gracias Veamos Aquí tiene... Adquirir un dispositivo aniquilador de termoplasma ¿Qué sucede, Blue? ¿Crees que debo decirle a Haru? Buen trabajo, Chico Maravilla La próxima vez yo decido qué hacemos Envía la palabra nuevo al 25050 y recibe contenido nuevo de Cartoon Network móvil en tu celular Baja las mejores imágenes y lleva tus personajes favoritos a donde vayas Colecciona el set completo de Ben 10 para jugar con tus amigos Baja videos y míralos una y otra vez cuantas veces quieras Juega juegos y consigue speech tones originales Especialmente grabados para ti Envía nuevo al 25050 y llena tu teléfono con lo mejor Cartoon Network móvil Cartoon Network en tu celular La nueva colección de ropa y accesorios de Ben 10 No incluye superpoderes ¿Buscas tu media naranja? Sigue buscando Es un fin de semana de pasiones Locamente enamorados El viernes a las 15 por Cartoon Network Hacemos lo que queremos Necesito una chequera Es fácil mantener un secreto Cuéntaselo a la persona indicada o no se lo cuentes a nadie Nuestra misión Entregar la lista secreta del Día del Niño A las oficinas de Cartoon Network sin que nadie la vea Si la lista se diera a conocer arruinaríamos la sorpresa Y la misión habría fallado Confío en que el paquete está en buenas manos Sé que el secreto está asegurado No te pierdas Día Supersecreto El domingo 13 de julio por Cartoon Network Cuando el destino de todo un planeta depende de unos pocos Solo el más atrevido deberá protagonizar Las excepciones sin embargo Existen No te pierdas Stronghawks El sábado a las 14 por Cartoon Network Tus hijos no solo necesitan crecer físicamente Sino también crecer con confianza Nuevo Néctar Huesitos Alto en calcio y bajo en calorías Néctar Huesitos Es crecer con confianza Ahora tú puedes aplastar Y demoler Como uno de los superhéroes más fuertes del mundo Con las nuevas manos demoledoras de Hulk Que hacen hasta 10 sonidos diferentes Y su poderosa máscara luminosa Las manos demoledoras y la máscara luminosa de Hulk Se venden por separado De Hasbro Para celebrar el estreno de Kung Fu Panda de DreamWorks Encuentra en cada cajita feliz Un juguete de heroicas proporciones ¡Eso fue increíble! Interrumpimos este programa para brindarles un reporte especial A medida que Botatuna avanza Los candidatos se enfrascan cada vez más en campañas bajas y negativas Las acusaciones van desde destrozo de la propiedad hasta desacato a la justicia Múltiples arrestos se han efectuado La disputa esta semana será entre Dragon Ball GT Y Satch Bell Esperamos que esta vez los contrincantes presenten una campaña limpia Vota online o envía Tune Out 1B al 35355 Y sintoniza Cartoon Network el sábado a las 15 Regresamos a nuestra programación habitual La nueva colección de ropa y accesorios de las chicas superpoderosas No incluye superpoderes Créelo Ya regresamos con Naruto por Cartoon Network Esto es terrible No puedo verla así ¿Por cuánto tiempo ha estado así? Ven al evento en vivo de Movimiento Cartoon Tanta emoción será difícil de olvidar El 12 y 13 de julio en San Miguel, Caracas Cartoon Network Hacemos lo que queremos Auspiciado por Movistar Hermokids Unicap Pediátrico Lección 1 El chakra y su energía Chakra Es la energía de vida elemental que el ninja usa en su yuchi Lección 2 El chakra y su energía para tontos Naruto Lunes a viernes a las 12 y 30 de la noche por Cartoon Network Un mundo prohibido ha sido ofrecido al afortunado elegido Él es muy grande y demasiado torpe Pero todo demostrará que es el que necesitas De DreamWorks Kung Fu Panda Totalmente doblada de español Tendrás que ser un maestro para dominar el giro del dragón Con los nuevos Spinners De la película Kung Fu Panda de DreamWorks Búscalos en los cereales Kenos y vuelve tu experto Son 4 Coleccionalos ¿Qué está pasando? Se supone que esto sea un secreto Una sorpresa para los chicos Ahora todos saben que presentaremos el último episodio de... Y que mostraremos adelantos exclusivos de... Y de... ¿Y qué les parece el estreno exclusivo de... No puedo creer que arruinamos el día del niño Arruinamos la sorpresa Era un plan perfecto ¿Qué hicimos mal? No lo abra, no lo abra No te pierdas Día Super Secreto El domingo a las 10 por Cartoon Network Créelo Naruto por Cartoon Network Persecuciones que no te puedes perder Tom y Jerry Hoy a las 21.30 por Cartoon Network En vivo por TNT El evento que cambiará la vida de una afortunada mujer Miss Universo 2008 Toda la belleza Todo el glamour Toda la emoción Donde más de 80 mujeres de todo el mundo competirán por la corona No te pierdas la oportunidad de ver quién se llevará el título de... Miss Universo 2008 En vivo el domingo 13 de julio Solo por TNT Ahora... Naruto Después... Las sombrías aventuras de Billy y Mandy Te agarramos La temporada de bromas ya comenzó Edgar y Ellen El jueves a las 21.30 por Cartoon Network Hacemos lo que queremos Conoce a Chowder Gracias por el aventón, chico Chowder El viernes a las 19 por Cartoon Network Cuando el destino de todo un planeta depende de unos pocos Solo el más atrevido deberá protagonizar Las excepciones, sin embargo, existen No te pierdas Tom Hawks El sábado a las 14 por Cartoon Network Terminaremos esta batalla aquí Necesito una chequera En cartelera por Cartoon Network Nuevos episodios de Chowder Las aventuras de Tom y Jerry Transformers Pokémon Mansión Foster para amigos imaginarios Y Storm Hawks Películas como Scooby-Doo 2 Monstruos Sueldos Scooby-Doo, piratas a la vista Y Bratz, pasión por la moda de amantes Especiales como Día Supersecreto Congélate de la risa y Locamente enamorados Todo esto este mes Y por Cartoon Network Hacemos lo que queremos Interrumpimos este programa para brindarles un reporte especial A medida que Botatun avanza Los candidatos se enfrascan cada vez más en campañas bajas y negativas Las acusaciones van desde destrozo de la propiedad hasta desacato a la justicia Múltiples arrestos se han efectuado La disputa esta semana será entre Dragon Ball GT Y Satch Bell Esperamos que esta vez los contrincantes presenten una campaña limpia Vota online o envía Tune Out, Tune B al 35355 Y sintoniza Cartoon Network el sábado a las 15 Regresamos a nuestra programación habitual Tú, yo, después de clases en el asta Qué bueno sería tener un amigo robot No te pierdas los nuevos episodios de Robot Boy El miércoles a las 21.30 por Cartoon Network Hacemos lo que queremos Muéstranos lo mejor que tienes Siguiente 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 ¡Siguiente! Siguiente Siguiente ¡Yeah! Envía más al 25050 y baja el contenido más loco de Cartoon Network Algún día El futuro de la humanidad Podría caer En las manos De tu mecánico Transformers El sábado a las 13 Solo por Cartoon Network Hacemos lo que queremos Ahora Satchville Después Pokémon